Hola 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 Camaro, escuché medio tema ¿Me dejarían ponerlo? Yo me quedé con el lech Nosotros esperamos que nos quedamos y la vale era la mamá ¿Verdad? 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 Caminando al lugar Donde abierta mi respirar Esta noche Voy por ti Este amor no aguanta más Dime que me acompañarás Vamos Que pronto Cerrarán ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Trazados hasta el final, las estrellas nos harán volar Mi cabeza no me engañará, esta aventura no hace la final Ahogamos el dolor, cobrir la ansiedos y alcohol, esta noche voy por ti Cada vez amor por más, no vayas a quedar atrás, mi bella genio te hipnotizará Abrazados hasta el final Trazados hasta el final, las estrellas nos harán volar Mi cabeza no me engañará, esta aventura no tendrá final 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 No, no acabas de isolar. Ya, está trato de cookies game ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!